Como no pensarte si hoy tu llamada no deja de hablarme La mente me engaña y tú suena en tu cama Y pues tú me llamas Que tú estás dispuesta por esta mitad Y yo controlando toda la ciudad Me sobran las ganas Tu alma me extraña Yeah, suena a peligro, hey Perrielle y Chanel Ella se viste cara Ella se viste cara Yo la quiero tener Aunque no dejo de Pero las ganas me matan Por eso el cuerpo me llama Tocarnos bien con piel Como un hogar de mujer Si no es seguro el mañana O luego pasan las ganas Yeah, yeah Piensan que hay cosas peores Pa' que el dolor no me agote Y ese veneno que expone Ahora por dentro me corre Cuando el humo me hace efecto Y filtran mis pensamientos Tu mundo llora el centro Y termina en un arterio No me voy a olvidar tu dolor Esa noche en el mirador Calzuleándome por tu profundo en mi interior Hace un tiempo no hay rencor De hecho me hiciste un favor Pero las cosas como son Lo tuyo es ser un cabrón He pensado volver Aunque no dejo de Pero mi mente se empana Y la memoria me engaña A veces quiero poder El tiempo retroceder Esa noche en mi chocana Como un de otra nada Cuando estuvimos juntos No recuerdo Haber sentido esto del sentimiento De que yo te pensaba Y tú por cierto Shorty yo no aprecié Y perdí el momento Tocamos fondo Y ahora estoy que muero Contigo no gasté todos los ceros Pasamos de ser dos a ser terceros La falta del amor era veneno Suena peligro, hey Perriello y chanel Ella se viste el color Ella se viste cara Ya teONEY La falta del dinero La falta del dinero Dice la mitad Riał Ricard Su cuerpo me llama Luke Ay, ay Vamos mamamía Menorach De hope a grises Réal Gracias por ver el video.